Hola, soy Nelly, docente de Primero de la Escuela Primaria 25 de la Isla Talavera de Campana. Quise mostrarles una secuencia de actividades que les propuse a los nenes en este periodo. Ya que todos se llevaron su libro de lectura, que nos envió el gobierno, hay una muy linda actividad con los invertebrados. La actividad consistía en buscar bichos, como los llaman ellos, pero que reciben el nombre de invertebrados. Les encantó porque trabajaron investigando con las familias. De ahí también pudieron compararlos con los invertebrados, porque también, sin querer, surgió esa posibilidad de hacerlo, porque me enviaron más fotos con otros que encontraron durante esa búsqueda. Los invertebrados no tienen huesos, estos son vertebrados porque sí tienen huesos. A ver, Enzo, ¿qué dibujaste acá los invertebrados? ¿Qué dibujaste? Mariposa. Sí. Paracol. Sí. Araña. Sí. Qué bien que estás pintando, ¿eh? Me encanta. Mamá, estoy haciendo el color piel para que me salga de este naranja. ¿Y eso qué viene a ser? ¿Una qué? Ah, la... Piraña, pollo. Piraña, pollo. Sí. No es que es igual a un pollo y una piraña. Bueno, ya vas a aprender a... Hola, soy la señora Silvia Bazán. Doy clase en segundo año en la escuela número 25 Isla Talavera Campana. En medio de esta pandemia, mis nenes están aprendiendo con cuadernillos que envió Dirección General de Cultura y Educación. Además, están disfrutando de cocinar, hacer danza, hacer educación física plástica, escuchar y leer cuentos, y de jugar. Tres, cuatro, siete... También, aprende lo importante que es la familia, fortaleciendo vínculos, queriéndose, compartiendo momentos juntos y cuidándose. Por eso, quédate en casa. Hola, mi nombre es Andrea, soy el diseño de tercero, y les cuento que con los chicos estuvimos trabajando con el comprensor lectora. Lecturas cortas, lecturas de cuentos, respondieron preguntas, gracias a las lecturitas. Y a los cuentos, estuvieron completando fichas con características de animales. ¿Cómo está cubierto su cuerpo? ¿Cómo se desplazan? ¿Qué tipo de alimentación tienen? ¿Dónde habitan? Dibujaron a los animalitos también. También, en matemáticas, estuvieron trabajando con figuras geométricas, con serie numérica, con las tablas, hasta la tabla del cuatro inclusive. Estuvieron resolviendo situaciones problemáticas de sumas y restas, con dificultad y sin dificultad.